Hoy presentamos la casita del cielo, ¿sabéis? Aquí viene diferente a la nuestra porque aquí los jefes se han colocado al final, no pasa nada. Se han colocado los últimos para que no se pierdan la gente de la familia, ¿vale? Mira, hoy hemos hecho el florigrama, ¿verdad? Y hemos hecho el florigrama del número ¿cuál? Del 25, que nos lo ha hecho Diego. Esto es todo lo que nos viene muy bien porque a las navidades lo voy a mandar para casa para que los padres sepan cómo se hace. ¿Vale? Y mirad, vamos a hacer el florigrama en la casa del 100. Esto yo lo mando para casa, ¿vale? Para que la hagáis allí con papel. Vamos a abrir la ventana del mismo número que hemos hecho abajo. ¿Qué número hemos hecho ahí abajo? El 25. Vale, pues yo me coloco y abro la ventana del 25. ¿La tenemos ahí? Aquí porque lo que hay es de nuevo. Ahí está. Mirad, igual que abajo. Para ver el vecino anterior, ¿qué tengo que hacer? ¿Le restarle? Uno. Uno. Lo pone aquí, ¿verdad? Menos uno. ¿Quién sabe cuál será el vecino anterior del 25? El 24. El 24. Mirad, abrimos la pestaña, que eso lo tenemos que hacerlo en casa, y ahí está. ¿Sí o no? Oye, ¿y quién será el vecino posterior? El que va después. 26. 26. ¿Por qué? Porque le sumo... Uno. Vamos a ver si es verdad. Ahí está, ¿no? 26. Manuel, ¿y quién será el vecino que está por arriba? Hay que restarle 10. Hay que quitarle un atillo. Si a 25 le quito un atillo, ¿con cuál me quedo? 15. 15. Vamos a ver si es verdad. Ahí está. ¿Sí? Y por debajo, Nayara, ¿quién será? Aquí dice que hay que sumarle 10. O sea, que hay que sumarle un atillo. 25. 25. 25 más otro atillo, ¿cuál será? 35. 35. Y lo descubrimos. Ahí está. ¿Verdad? Mirad, esto lo lleváis para casa. Tenéis que recortarlo igual y jugáis con los números. ¿De acuerdo? Vale, muy bien.